Hola que tal amigos de Raza de la Web, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien. Y como están viendo en el título, vamos a hablar de un posible enfrentamiento entre autodefensas. La Ruana se encuentra alerta. Tras varios días de detención, este lunes estalló la pugna suscitada al interior del grupo de autodefensas de la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, que mantiene en alerta a la población y a las autoridades por un posible enfrentamiento entre los grupos antagónicos de civiles armados. Retenes instalados en algunos accesos de la población y la realización de asambleas públicas, así como advertencias de desarme entre uno y otro grupo, obligó la salida en helicóptero de Hipólito Mora, vocero oficial que se encontraba prácticamente rodeado en el poblado conocido como La Palma. Y es que aunque el conflicto contaba con antecedentes previos, el asesinato del integrante del cártel de las caballeras templarios, Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, el pasado fin de semana, avivó el desencuentro interno en el grupo de autodefensa local. Por su parte, autodefensas encabezados por Hipólito Mora acusan a Simón, el americano, de nexios con el cártel de los caballeros templarios y de integrar a templarios a las filas de autodefensas, mientras que estos últimos advierten que el vocero oficial, Mora, tuvo que ver con la muerte del pollo. Hipólito Mora informó que al interior del pueblo hay bloqueos y la presencia de gente armada que exige su destitución, por lo que el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, indicó que están todas las fuerzas desplazándose a ese punto para evitar posibles enfrentamientos. Hipólito Mora refirió también que a Simón, el americano, está rodeado de extemplarios, situación que reveló también el comisionado federal quien afirmó que el gobierno tiene indicios de que Simón ha tenido otro tipo de relaciones. Al respecto, el comisionado Alfredo Castillo, quien también se encuentra en Buenavista, comentó que hasta ahora ha mantenido una interlocución con Stanislao, Hipólito, el doctor Mireles, pero no hemos tenido contacto con el americano, dice. Además, Mora informó que el americano y su gente tienen la intención de desarmar a la autodefensa de la ruana, sin embargo advirtió que no se dejarán. En la ruana, aún con la presencia de las fuerzas federales, el ambiente se encuentra en tensa calma. Por una parte, el americano y sus seguidores han instalado un retén a la altura de un conocido balanero de esa zona. Mientras que a escasos kilómetros en el rancho Los Palmares, los fieles a Hipólito Mora también se han apostado para hacer frente a cualquier ataque. En tanto, para proteger su integridad, Mora abandonó el lugar a bordo del helicóptero, presuntamente con dirección a la capital del estado, donde se reunirá con el procurador de justicia de Michoacán.